Bueno, ¿qué tal a todos? Bueno, algo muy lindo que ya venimos desde el sábado, la verdad que ya hay el primer día ahora de la parte ya más de trabajo comercial. Fue muy linda la primera etapa que fue del día a día con la gente del público final. La verdad, impresionante la cantidad de gente que hubo, fue muy positivo. Estamos en toda una esperanza de que se termine un buen año. Bueno, ha sido un poco difícil, pero vemos positivo en que vaya más vuelos, que acompañe un poco todo el país y que mejore y que mejore para todos. Bien, pese a que fue un año complejo, que es un año complejo, el destino Puerto Iguazú está muy fortalecido y evidencia de eso es también importantes inversiones que están realizando ahí en la ciudad de Las Cataratas, ¿no? Sí, es real lo que decís. Ha sido un año difícil, a pesar de eso, nosotros hemos ido acomodando como destino, ¿no? O sea, Puerto Iguazú, la verdad que ha acompañado, también está todo el tema de los aéreos y los problemas que vamos teniendo, que la verdad impacta bastante. Hemos tratado entre los hoteles, el destino también de acompañar a la gente para que no quede varada ni nada por el estilo. Y eso creo que también se valoriza en el público y también que se vayan con una imagen muy buena de que somos solidarios en ese sentido. Así que creo que vamos a terminar el año con esa incertidumbre, pero creo que si acompaña sobre todo los aéreos y sobre todo el país, vamos a terminar un buen año. ¿Nos podés contar algo acerca de los proyectos que están trabajando en Puerto Iguazú? Sí, bueno, tuvimos la suerte en diciembre de inaugurar el centro de convenciones ahí del Hotel Falls, que es con una capacidad hasta para 1.500 personas. Eso ya ha empezado a trabajar y hemos trabajado durante el año, pero estamos ahora trabajando en las obras y seguimos fuertes sobre el centro de convenciones que todos esperamos, no solamente nosotros, sino también el destino, la verdad, y mismo la provincia, como para tener un lugar muy moderno, muy nuevo, en medio de la selva, conservando la naturaleza y que va a tener una capacidad para 10.000 personas, o sea que va a ser un lugar fascinante. Por último, ¿por qué es importante para los privados participar de la fila? Bueno, la verdad es que es el lugar donde nos juntamos todos los amigos, los conocidos, los no conocidos, donde uno puede mostrar el destino como provincia, como destino turístico y ver también qué va a pasar en el resto del año, la parte política, la parte social, qué negocios se pueden hacer a futuro, cómo lo ve también el resto del mundo, porque aquí vienen y convergen de todo el mundo. Así que es un lugar que la verdad no puede faltar, más allá de qué es lo que uno haga o dentro de la cadena de valores de turismo debes estar. Gracias.